Este es presente el brindis ofrecido de cinco cajas de cerveza de parte de la familia Palacios Blancas. Palacios Suárez. Palacios Blancos Suárez. Palacios, la familia Palacios. De la familia Palacios. Palacios, mi hija, voy a apuntar. Un agradecimiento en general a toda la familia Palacios por su brindis de cinco cajas de cerveza a nombre de la institución. Una viva, por favor. Palacios, mi hija, voy a apuntar. Palacios, mi hija, voy a apuntar. Nosotros usamos de esta fiesta que cada año nos pasamos. Y para eso, si vamos a militarnos, yo creo que ellos la satisfacción la caja. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. Se ha comprometido en militarnos el desayuno para el primer día del año que viene. Una viva, por favor. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. Seguimos, 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 compartimos toda nuestra marita fácil. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios. A mi sobrino Julio, Antonio Palacios, mi hija, voy a apuntar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor presidente Giancarlo Jefferson Alania Fierro, señor director de la Orquesta Selección Brahma, Don Edson Goza, querido padre Eleuterio Rivas Hidalgo. Gracias por ver el video. Gracias. Esperamos de todo corazón que sea de su agrado. Y si hay alguna deficiencia, sepan comprender, no es voluntario eso. Una buena bienvenida a cada uno de ustedes, a la familia del presidente, a nuestra familia, acá también tengo, a la familia de mi madre, tengo presente. Una buena bienvenida, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchito gracias por esa invitación y me has permitido dar las palabras de bienvenida a nuestra institución, Virgen de la Asunción. También esto no hubiera sido realidad de repente, todos los años y por la comprensión, mi padre con su dignísima esposa, Yeli Benito, quien también os acoge con todo ese ánimo de estar como familia. Señor presidente, la bienvenida para toda la institución, la orquesta y todo. Gracias. 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 Sí, no te preocupes, de 60, de 60. Gracias. Sí, sí. Y a continuación, viene la tradicional invitación, como es que estuve en las palas del centro de Perú. Gracias. 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 Nos agradecemos nuevamente a la familia del tío Luchito. Por brindarnos esto todos los años, esta confraternización entre familias, amigos, simpatizantes y socios en general. Siempre es un gusto poder regresar a esta casa, para poder compartir y seguir manteniendo esta tradición. Gracias nuevamente, tío. Quiero proponer un brindis en honor a la familia Rivas Rojas Benito. Rivas Rojas Benito. Por favor, no se lo tomen, todavía aguanten la sed, aguanten la sed, por favor. Si no, pidan su repetición, por favor. ¿Sí? Me indican cuando todos ya tienen la copita, por favor, para hacer el respectivo brindis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Está adentro. Está muerto. Su copita arriba, por favor. Salud por la familia Rivas Rojas Benito. Arriba, abajo, al centro y para adentro, señores. Ay, 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 ay. ¡Aú! ¡Salud, salud! ¡Se fue en nada! No se quiere. Ese presidente muy malviteado. ¿No lo quieren, otro güey? Si no, lo quieren adentro. ¡Salud! ¿Qué sí, te está bien? Cuatro, hace cuatro. Adentro. Gracias. Este es un pequeño brindis para ustedes, para Papá Lucho. Agradecidos con ustedes por la visita que año a año dan. Creo que él es el más reconfortado por su visita de todos ustedes. La felicidad de Luchito lo hacen ustedes también. Y su felicidad es la felicidad de todos sus hijos. Papá, esto es parte de nosotros, para la institución, para usted. Sé que siempre has querido a tu Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Conocedores de los compromisos, los hijos. Una vida, por favor. Agradecimiento del brindis ofrecido por... 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 ¡Sigue, sigue! Gracias por los 300 soles Y a uno con esta cajita, pues, para que se brinde Y muchas gracias por ayer también recibirme Una guía, por favor, para la tía Sabina Hidalgo Por su brinde, es de una cajita de cerveza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Mil soles para la institución Pero bueno, sigue llegando el cariño Para la institución Virgen de la Asunción Quiero mencionar que la familia Rivas, Rojas, Benito Como ya es costumbre de todos los años Se han comprometido a brindarnos Recibirnos nuevamente en su casa Para hacer un compartir, un brindis A nombre de la institución Con todos nuestros socios Simpatizantes, amigos y familiares Muchas gracias ¡Una viva, por favor! Y del señor en Mermaita Camarena Y su digna esposa, Meli de la Cruz Se comprometen a brindarnos un aporte económico De mil nuevos soles ¡Una viva, por favor! ¡Santiago, Santiago! 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 ¡Muchas señores! ¡Ahí está el hoya! ¡Ya habrá de sorpresa dentro! ¡No sabemos! ¡Hay buenos mozos! ¡Lo bueno se hace esperar! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo, soles! ¡Algo que digo, señor! ¡Cualquier cosa, todo que le diga! Sorprendan, sorprendan, sorprendan. Sorprendan, sorprendan. ¿Estás sorprendido? Sí. Se sorprendió y dice muchas gracias a la orquesta.